Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en Taxco en un operativo que fue implementado por las fuerzas de seguridad por robo de un vehículo. Los detenidos son originarios del estado de Morelos. La Secretaría de Seguridad Pública de Taxco informó que los elementos de la policía preventiva atendieron un llamado al C4 en la que una de las personas reportó el robo de su vehículo y del cual contaba con la ubicación por GPS. El afectado informó que el incidente ocurrió en la carretera Cuernavaca-Tasco. En respuesta se montó un operativo entre la Avenida de los Plateros y la Comunidad de Arroyo para detener el vehículo robado. Durante el operativo los oficiales marcaron el alto al vehículo sospechoso que al percatarse de la presencia policial, un segundo vehículo que aparentemente escoltaba al robado intentó embestir la unidad policial para darse a la fuga sin éxito. Como resultado de la acción policial, se realizó la detención de cuatro personas, hombres y una mujer, cumpliendo con los protocolos correspondientes. Tanto los vehículos involucrados como los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias pertinentes. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.